Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo otro combate del torneo internacional que bueno, se podría decir que estamos en la segunda fase, Tofus Beta, que acá la cosa se pone muy interesante. Nos toca jugar contra franceses, que para mí estos señores son como nuestros padres, básicamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, voy a poner unos ejemplos bastante fáciles para entender. Cuando nosotros hacemos una cosa, ellos ya la hicieron y 50.000 veces mejor que nosotros. Luego, ellos en el PvP son muy buenos. Viven haciendo PvP, sueñan haciendo PvP, se hacen sets muy bestiales, que voy a decir ¿Cómo carajo te inventaste este set y pegaste esto? Es una cosa de locos. Luego, lo más loco que siempre a alguno le habrá pasado, que bueno, sale una nueva Massmol. O igual decís, ¿Cómo carajo paso esta Massmol que es nueva, nivel 200, la inmunidad infinita que tiene el mob, etc. Vas a YouTube, no sé, un día, te haber salido la Massmol, ¡pum! Tenés un video de un francés pasando la Massmol a 300 y si quisi le hemos fui si. O sea, estos señores obviamente le ponen bastantes horas al juego, pero sí, son mejores que nosotros en muchas cosas. Capaz que en comunidad andas a ver, somos mejores, pero cada comunidad tiene su cosa. Este combate nos tocó contra un Zubal, un Tima, un Surka y un Celor. Un equipo que está bastante bien. Dos razas que pueden dar buenos incurables, cosa que puede ser bastante peligroso. Un Zubal con más de 6500 de vida. Unas Razis que voy a decir, ¿Cómo carajo tenés estas Razis y esta vida? Encima pegaba normal, pero pegaba. Luego está la Timadora. Que esta Tima era de suerte, buenas Razis, buena vida, pegaba bien, se podría decir. Por el momento viene tranquila cosa, pero acá se termina. El Celor de Hechos va y se lleva con modo Telefrags toda la tontería a nuestro aliado, el Sr. Cachetita, suba 200. Que bueno, tiene todo un Marfil, toda la tontería, pero con incurables tranquilamente ese Marfil de mucho no va a ayudar. Acá el Surka, en un turno, un K de incurables. Y yo dije, apa, te me calmas, te me calmas, me dejan a mi compañero en paz, porque si no perdemos y no quiero perder. Esta fue la única y por el momento la última pelea que yo hice en esta segunda fase, porque tuve que estar el miércoles, pero por 2 o 3 minutos. No llegué a conectar porque no estaba en mi casa básicamente, llegué, pero a las apuradas, igual no llegué, o sea, re triste. Pero bueno, ¿Qué se le va a hacer? Ese día tenía que sí o sí correr y no pude llegar. Acá nuestro Osa, que va de inteligencia con un Tofu, salva un poco a Galletita, aunque lo hace un poco mal, ya que no se dio cuenta que en medio del camino donde el Tofu lo empujó había una pared, así que lo deja bastante cerca del enemigo. El Team acá, con un Team Abot, vuelve a acercar un poco a Galletita, ya tiene dos bombas cargándose. Tranquilamente, si el Osa no movía a Galletita, el Flaco metió una bomba, Team Abot y para adentro. Pero por suerte es a fama, se ahorra un poco el daño. Tecno acá, modo invisible, intenta salvar un poco a Galletita, metiendo una repulsiva, una salapada y demás. Pero es un Zobal, encima del Zobal es una vida bestial. Se cambia de máscara y mete una mascarada de casi 1300, un boliche a 1500, que está Galletita, con 2K, está incurable, sinostimal. Una cosa de locos, acá dijimos, bueno, el señor Zobal está básicamente muerto. Pero por suerte, corre, se aleja lo máximo que puede. Acá el celor de ellos hace una jugada bastante interesante, que es ponerse en modo Telefrax, un Chaffer salvaje. Para hacer teleport, quedar cuerpo a cuerpo al Zobal, liberar y acercarlo lo máximo que es posible a Zuzurka. Una jugada bastante buena, que se nota que quería matar sí o sí al Zobal. Acá dije, bueno, mi compañero está en las últimas, sí o sí, lo tengo que hacer aguantar. Abordaje al celor, avistamiento, pastiscafo, un poco más escudos con la variante de escafandra. Y más o menos lo tenemos más que un K de escudos. Tiene que aguantar sí o sí. Cabe recalcar que este combate fue hoy mismo. Es decir, que el tema de esto de las modificaciones de hechizos está activa. Con abordaje voy a pegar un poco más. Yo esto de los cambios de hechizos y demás no lo noté mucho, porque tampoco es que se haya cambiado tantas cosas de los hechizos que yo usó. Pero igual, me gusta que abordaje pegue un poquito más. ¿Cuánto pega de más? Bueno, un ejemplo. Yo pegaría 900 antes de la actualización. Luego del Actu, unos 1000. O sea, aumenta solo unos 100 o un poquito más. Está bastante bien, se nota. Luego, estoy usando la variante de resacón. Que es la que empuja en línea. Que viene bastante bien para gente que me intenta aplacar. Y bueno, para tu casa. La aumentaron el alcance. Antes era 3, ahora 5 casillas. El alcance para lanzarlo. Luego tenemos a Tecno, SRAM 200. Que va con lanza corrupta. Acá el flaco tiene que rematar. Pero, como ese Zellor tiene muchas resis. O sea, que va a las resis que tiene. Lo deja muy tonto. El Sobal de hecho viene, mata al jalato negro. Ya que lo metimos en estado pesado para que no corra. El Sobal viene, le da como unos 1500 de escudos. O sea, una bestia total en escudos. Ese Sobal tenía mucha vida. Pero el daño tampoco era wow. Era más de apoyo que otra cosa. Como digo, tranquilamente podrían tener toda la vida que ellos quisieran. Pero algo tienen que perder. No siempre se puede tener todo. Acá, el Zellor quita PA a Tecno. Y eso que dijimos. Pónganse esquiva PA porque si no estamos jodidos. Un genio, Tecno. Un genio. El flaco mete una Sinkro. La cual me jode bastante. Porque yo tenía pensado hacer una marea. Abordaje al Zellor y para tu casa. Pero acá, variante Rezacone empujo la bomba. Marea. Hachazo. Avistamiento. Y para tu casa. Señor Zellor. Por suerte. La jugada era bastante fácil. Y puede matar al Zellor. Acá, el Surca se da críticos. Le pega a Tecno. Tecno teniendo más de 100 resist críticas. Bastante inteligente el flaco. Pero bueno. Al menos reduce un poco el daño Tecno. Acá al OSA le dijimos. Aleja lo máximo que puedas al Tima. Porque si se acerca con esas bombas que están cargaditas. Tranquilamente nos puede hacer algo. Pero ya que esas bombas están bastante arriba. Sus compañeros están ahí abajo. Como que el flaco mucho nos está haciendo. Ya que estamos acá. Por favor en los comentarios me pueden decir que combate de este torneo en la fase de beta les gustó más. Hayan visto directos de Hacham o Rubilax. ¿Cuál combate les gustó más? Si el de Dakos. Si el mío. Si el de Solano. Más de Retour. Etcétera. Por curiosidad. Por favor. Abajo en los comentarios. Me dicen. ¿Cuál combate fue el más entretenido para ustedes? Servidor que sea. Sea este Rubilax. Te haya gustado uno de Hacham. Sea este de Hacham. Te haya gustado uno de Rubilax. O si te haya gustado uno de un francés. Por así decirlo. Acá nos vamos a hacer Pulling por comunidad. Acá Sobal. Lo que hace es pegarle full al Surka. Dijimos. Bueno. Este Surka al parecer está un poco de papel. Se podría decir. Así que comenzamos a pegarle a él. Para ver si podemos matarlo rápidamente. Aunque con ese Sobal. Con esos escudos y demás. Está complicada. Coraza. Guardiana. Halvarama. Abordaje al Surka. Y lo dejo bastante tonto. Metad de la vida. Acá el flaco. Se está. Golpes críticos de nuevo. Vuelve a pegarle al señor Galletita. La hizo bastante bien. Porque no estaba cuerpo a cuerpo. Nuestro Osa. Dos varitas malesticos. Y a curar a Galletita. Porque se nos muere. Y la cosa es que temo los cuatro con vida hasta el final. El Timador. Bueno. ¿Cuántos turnos vamos? 5 o 6 más o menos. Siga ahí arriba. Está mirando más o menos los píxeles que hay en esta esquinita. Se podría decir. El flaco que se entretenga. Ese enemigo. Mejor para nosotros. Acá. La hace normal. Mete un combo de dos bombitas. Lo meten a Tecno. El flaco lo que hace es matar a la bomba. Más gorda. Para que no moleste ese señor. Mete un clon. Al sobal. Como para aplacarlo un poco. Aunque es un sobal. Puede escapar bastante fácil. Gasta PA. Si gasta PA. Mejor para nosotros. Acá. Lo que hace. Es dar full escudos. Da una coraza. Que solo le da escudos. Para él. Y para el surca. Nos dimos cuenta. Que el timador. Tranquilamente. Podía estar. Acá bajo nuestro. O. A la izquierda. Galletita. Pega. A esta timadura de acá. Y lo encontramos bastante fácil. De paso. Remata la bomba. Acá. Marea. Abordaje. Al timador. Y al surca. Y me alejo un poco. De paso placo. Para ver si podemos hacer algo. Darfo le pega bastante bien. Al timador. Que bueno. Se estima. Si no estima. Tenía 100 retis críticas. Y le pegué bastante bien. Me encanta. Pegar. Demasiado. Hay veces que. Obviamente. Me tengo que bajar un poco el daño. Porque si no. Me comen. Los ocras de daño crítico. Si no me pongo recis críticas. Se hacen. Un estofado conmigo. Fácil. Acá el surca. Lo que hace. Es pegar. Y poco más. Le dije al osa. Sácale marfil. Así aprovechamos. Y lo matamos rápidamente. El señor intenta matar un poco esa bomba. Con el tofu gordo. No lo puede hacer. Pero igual. No pasa nada. Me causa gracia. Porque el señor tecno. Le comienzan a pegar. Y cuando le comienzan a hacer un poco de focus. El flaco se comienza a morir muy rápido. Galletita. Que estuvo como. Dos o tres turnos aguantando el golpe del enemigo. Está acá feliz. Como una lombriz. O sea. Una cosa de locos. El team acá le hace bastante fácil. Que es meterme en combo de bombas. Pero como me puse esquiva PA. No me quita ningún PA. Y si pisi. Es estrategia. A esto le queda bastante poco tiempo. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos así. Comenta que te pareció. Coméntame lo que te pedís. Por favor. Que pelea te gustó más. En este. Torneo. Se podría decir. La segunda fase. Sea el día que sea. Sea de miércoles. Sea de hoy. Sea de otro día. Cualquiera. Da igual. Recuerda compartir el video con tus amigos. Para que puedan ver este combate. Que fue bastante interesante. Activa la campanita de notificaciones. Para que te avise YouTube. Y cuando yo suba nuevo video. Para tu casa. Señor Tima. El celor se retira. Y quedaría el Tima. Nada más. Gracias por ver. Y hasta el final. Gracias por aguantarme. Un día más. Y nos vemos. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!